Buenos días, Salmón. Seguire, 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 que lo siguen para. Dicen que no estás, chiquitengue, chiquitengue, dicen que no estás, chiquitengue, y que no sirve para Dicen que no estás, chiquitengue, y que no sirve para Dicen que te has convertido en una calamidad, en tus buenos amigos, aquí te quieren mirar También te están pegando, preguntándome qué has hecho, sin querer reconocer que eres tú, un político joven ¡Suscríbete al canal!